Venga, grabando, venga. Desde HDTV estamos en directo para contaros lo que está sucediendo en este edificio, en llamas, como pueden observar, parte del inmueble está ardiendo. No sabemos exactamente por qué, por eso tenemos a uno de los habitantes para que nos cuente. Daniel Aguilar, cuéntenos qué sucede. Pues sucede que extraños fenómenos están aconteciendo hace tiempo en esta casa, como pueden ser sonidos, imágenes raras y que pensamos que el incendio también sea causa de... ¡Gracias!